¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a la cuarta parte, a la cuarta misión de esta campaña de Upbreak, donde en este caso vamos a tener que sacar a la doctora McIntosh y su investigación de todo el broto de zombies, hay que sacarlo del hospital. Así que nada amigos, no me voy a detener más, dejaría abajo en la descripción el tercer capítulo ¿Vale? Y estará saliendo ahora mismo en pantalla. Y como digo, una visión bastante, bastante complicada, espero que os guste muchísimo, ya sabes que bueno, un like con la suscripción se agradece muchísimo activar la campanita para que os llegue la notificación, si os queréis enterar de todos los capítulos que voy a ir subiendo sobre Upbreak, sobre esta campaña que los tendréis todos. Ayer nos pasamos la campaña en realista, en directo unas tres horas, creo que tardamos. Y como digo, la verdad que está bastante guapa, así que ahora sí que sí, no me entretengo mucho más, espero que os mole muchísimo este cuarto capítulo y ahora sí que sí, os dejo con él, gente. Un placer y disfrutar de la cuarta parte de esta campaña de Upbreak. Vamos allá, Lechu. A la de veteranos, Sierra. Parte 2. Parte 2, Lechu, vas allá. Vale, voy a cogerme... Uf, va a ser con el... ¡Ah, me pillo un glass! Ah, prueba el glass. Te lo creo, nunca lo he utilizado, nunca, me acuerdo yo, nunca lo utilicé. Y por la... No sé. Vamos a utilizarlo, venga, vamos a... Vale, voy a pegar yo el glass, voy a personalizarlo bien. A ver, yo también. Vale, bien, coges el trabajo de investigación y te vas a adoptar más que entonces a la salida. Vale, pues si querés cogerla tú, que tienes la TNG. Sí, sí. Vale. Buah, esta misión había muchos pasillos, Melo, ¿te acuerdas? Buah. Sí, me acuerdo, sí. Ah, chavala. Venga. Venga. Hostia, vale, venga. Se le va a dar, Pablo. Venga. 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 Vale, hay dos. Escoltar izquierda, escoltar izquierda. Vale, no, no, escúchame. Yo me acuerdo que fuimos para el... Bueno, donde queráis realmente. Guau, pero es que izquierda me llama más, eh. A ver. Ah, pero hay que ir para los dos sitios, me parece. Ah, sí? Vale, 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 vale. Yo creo que es y no sé. Vale, vale. Venite pa' acá. Ahí, chau. Ah, sí. Tengo aola, tú. Para esto de voz. Macintosh, a ver. Venga, chavala. Toma. Hostia. Vale. Perfecto. De de cadera. ¿Tú cómo chufas esto? Ah, de primera... Oh, tío. Sí. De primera podías jugar con la pipa, bro. Esto al principio es fácil. Toma, Juan Tappos. Vale. Vale, para aquí. Bueno. Al suelo. Sí. Vale. Vale. Vale, es que me acuerdo que venían las erizas. Sí. Dos, de hecho, creo. Esperar las muestras celulares. ¿Y ahora? Ah, vale. Coño, aquí. Ah, mierda. Aquí. Mira cómo abre el smoke. ¡Uah! Ya, se estira y todo. ¿Has visto? Se ha hecho hasta más grande el smoke cuando había... Sí, sí. Por ahí vienen, ¿eh? Ojo. Ahí viene, sí. Bueno, pues espérate que... Ahí va. Tío, que se pone el tirón tú. La mierda de esta. Venga. Venga. Ahí va, me va a pegar la cara, tío. Sí. ¡Oh! Buah, la cadencia de eso comparado con la de ahora. ¡Oh! Me ha pegado. ¡Oh! Me ha pegado tú. Ahí está. Vale. Tipo al suelo. Ahí estamos. Vale. Reloading, cover me. No me estoy tirando a nadie con la torreta, tú. Venga, chanda. Venga. Sí, solo queda la arena esa. Eh, la esa partida. Sí. A chanda. Muerto, vale. Venga. Bueno, es que encima con ese arma quitas un montón de vida, ¿sabes? Ya. Hostia, los humos y todo. Más si metes en la cabeza, flipas. Los humos, Iván, los tirabas como mucho más lento o los pillas tiras como más lejos. ¿Eso estaba ya aquí? Tipo... Yo creo que más lejos los puedes tirar. Sí, ¿no? Sí, mucho más lejos. Sí, ¿no? Vale, vale. No tenía esa caída. Y de frente. Cógelo si puedes tu ipco, que tienes la SMG. Sí. Voy a pillar vida ya que estamos. Bueno, lo cojo. Pillar vida a los dos, si queréis, eh. Tipo... Eh, mira, cierra. Vale, todo es aquí, ¿vale? Ok. Buena esa. Vale. Bonito. Venga, habré que ir por los dos lados. Sí, sí. Hay que ir por los dos lados. Sí. Qué guapo, como se curraron todo. Pero todo llenísimo de cosas, eh, tío. Sí. Eh, aquí hay que cerrar. Ah, puedo cerrar aquí. Toma, puedo cerrar. Claro, puedo cerrar todo. Bueno. ¿Aquí también? Ah, no, aquí no. Enchantada, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hala, venga, venga! ¡Vámonos! Vale, pariós, no dispares a las plumas esas. Dispara en el cuerpo, cabrón. ¿A dónde? Así nos flotan. Vale, aquí para... Ay, verdad, la torreta me la queda allí. Por allí se queda. ¡Uh! ¡Mira este pavo, bro! Se ha quedado tieso aquí. Este se ha tomado tres pastillas y se ha quedado en el sitio, ¿eh? Ya ves. Ahí estás a pirina como te dejan, tío. En la cabeza dices, ¿no? Venga, chata. Tío, en la cabeza o en el cuerpo. Mientras que no dispares a las cosas sensotivas. Sí. Sí, nos flota. Ok. Mira tú, qué guapo el tiempo aquí que ha hecho el niño. A ver. Mira. ¡Hostia! Está metido el niño. Claro. El niño que lo ha hecho está un poco más de la cabeza. Te estás comiendo a la gente, el niño se va a la pintada, ¿sabes? El literal. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué susto colgado! Me ha dado la peluquita, tú. Venga, ven. Aquí viene el gordo, ¿eh? Aquí viene el gordo. Sí, míralo. Buah. Mira a mi puta madre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡No! ¿Vale? Toma un mito, cabal. Espérate, ven. Va con esto. Venga. Vale, voy yo, voy yo. Vale. Vale. Ven tú, si quieres al siguiente. Sí, sí, dale. ¡Guay! Está súper tocada la altura, ¿eh? Toma, pa' que lleva. ¡Hostia! Toma. A que se viene con él. Venga. Está aquí, ¿vale? Le he pegado. Vale, le he pegado. Vale, pa' ti. Vale. Venga, achantado. Venga. Hay que dispararle. Hay que dispararle para que venga. Vale, vos. Vale. Venga, achantado. ¡Una más, eh! Una más. Ah, no, muerto. Toma, despa. ¡Una puñalada! Ok. Una achantada ese. Vena, chavales. Volando. Vale, pues. Habíamos de vida. Vas como el culo hipco. Ah, me la he cogido yo. Perdona, perdona. No me acordaba que... Podrías coger las tres, tío. Sí. Se comparten, pero claro. Se comparten... Sí. Bueno, por aquí. Hay que ir por aquí, por aquí. Ah, no. No sé por dónde hay que ir. Creo que era por fuera. Sí, es por fuera. Ok. Perdón, hemos venido. Ahí. Ahí había gente. Por aquí. Ahí estamos. Venga. Casi. La hostia. Vale, ahora que sigue, sí. Es holda. Vale, aquí... Buah, en verdad... La torreta cundía aquí, eh. Ah, claro. Aquí tenías que holdear. Claro, claro, claro. Vale, no vamos a hacer spoiler, pero bueno. Ahí estamos. Oh, no, se ha atascado. Perfecto. Oh, vale, pues queda aquí a la doctora. Vale, puede ser como me ponía era... Realmente aquí en el suelo, tirao. Un toque también. Vale, le pongo ya a holdear... Hostia, como un mono, bro. Hostia, como vienes tú. Dios! Y le voy a decir, ¡saca la escueta! ¡Saca, venga, saca! Hostia, hermano, ¿cómo vienes tú? Hostia. ¿Más bien ahí? Bueno, más o menos. Sí, de verdad. Vale. Mira, mira, mira. Ah, claro. Perdón, te ha matado ahí. Vale, muerto de este. Detrás. Buena, cegadora. Buena. Vale. Buena. Aquí... Ivana aguanta bien. Vale. Aguantamos. Sí, ahora sí, vale. Sí, sí, sí. Eh, palo detrás. Voy. Mira el mono, tú. ¿Cómo escala? Vale, pero vamos a moverlo. ¡Me pega, me pega, me pega! ¡Va, va, 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 va! Vale, copo. Téngase las colpas, vale. Vale. Aguantamos. Vale, vale, cero. ¡Toma con cero, volando! A tope, ahí. Tranquilito, ¿sabes? Sí. Con la calma. Vale, jiggery. Vale, jiggery viene para acá. Vale, coger uno cada uno. Ok, perfecto. Yo no exito en vida. Eh... Pues... Se complica. No, en la vida hay veces que... Vas bien de vida, vas bien. Vale, activa eso tú, Ivko, o bueno, caramelo o quien quiera. Es que... Nah, el botón. Sí, nos hemos recuperado entero de vida y todo. Vale, mira, para aquí hay un atajo. Sí, para aquí, sí, sí. ¡Oh! Yo esto no me aco... What? No me... No había visto yo esto. Es que había... What? Bueno, para el tema de las misiones semanales, que tardan amuletos... Qué guapo, güey. Con que te lo pasaran a palías. Entonces yo lo que hacía directamente era hacer un run-out, ¿sabes? Me pasaba la misión en... Fue de minutos. Claro. Pues finalmente no mataba a nadie, ¿eh? O sea, iba adelante al tope. Claro, ya... Ah, me acuerdo. Me acuerdo, sí. Vale, eh... Hay que matar, ¿eh? ¿Detrás? ¿Cuál? Toma, acuñelado. ¿Qué más va, eh? ¡Hostia! Vale, que tanto. Ven aquí, ven aquí. Vale. Hay que subir para arriba. Ahora no los vamos a encontrar todos de frente, ¿eh? Hostia. Vale, ayúdame un poquito, Pablo. Voy, voy, voy. Aguanta. Vale. Vale, vámonos. Llevalo tu chipe de hipco, ¿vale? Venga, el puto muñeado. Ah, por saco. Vale, sigamos, sigamos. Vamos contigo, vale. Es con la heroína que habrá ser una heroína, creo, ¿eh? Que no nos matamos. Ayúdame, ayúdame. Bueno. Buah, puñalada. Vale. Buah, eso es la polla, bro. Vale, voy a recargar, hermano, porque ahora se viene lo gordo. What? Toma, guazo. Venga, achanta a este. Venga, cabeza. Venga, cabeza. No más. Venga. Venga. Vale. Hostia, se complica. Mirao. Vale, Pablo, tirada solo un momentillo. Vale. Ah, suyo. No, no. Las pistolas es impresionante, bro. Sí, sí, sí. Todo lo rápido que disparan. Sí, tío. Vale, aquí se viene ya el final. No, pero todavía tienen que venir, ¿eh? Yo me acuerdo. Sí, sí, claro, claro. Aquí viene... Mira, ahí viene Jäger, tú. Claro. Qué rabia se recupera el cabrón, ¿has visto? De una vez en pa' otra. Mirad a la puerta esa que viene todo y es ahora, ¿eh? Vamos, Jesús. No, no, era por aquí. ¿Dónde? Ah, no es verdad. Claro, sí, sí. Venían por aquí. Y por los tejados también, creo. Sí, sí. Ah, cabrón, que habéis dejado toda la gordo. Es verdad. Yo voy a utilizar la torleta, hermano. La torleta Jesús. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. La torleta Jesús. ¿Vale? Mira, 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 mira. ¿A ver, recargadlo? A ver, segundo. ¡Wow, bombe, bombe! Le disparo yo a la... ¿Vale? Buena, muerta, 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 muerta. ¡Oh, madre mía! Te ha caído de la mucho, tú. ¡Ah, ya! ¡Wow, pero sí que son unos máquinas! ¡Impresionante! Bonito, pero aquí la gente va viendo todo. Sí, sí. Mira, Jäger, que máquina al tío. Una pena, me la costa, ¿sabes? ¡Vamos! Aquí cada uno va llevando a la doctora, ¿no? ¡Multipo, sí! No sé, yo veo a Pachanka, ¿eh? ¡Ah, vale, vale! ¡Bonito! Sí, señor. Bonito. Nice.